The Batman es una de las películas más esperadas este año y estamos a muy poco de su estreno, en la primera semana de marzo. Se han revelado algunas cosas muy interesantes sobre lo que sería la presencia del Joker en el filme de Robert Pattinson. Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. The Batman es una cinta que contará la historia de un caballero de la noche correspondiente a otro universo. El director Matt Reeves fue enfático en crear una película que no esté dentro del universo extendido de DC, aunque yo creo que Warner debió darle prioridad al proyecto de Ben Affleck y luego estrenar este Elseworlds cinematográfico con Robert Pattinson. Pero las cosas no se dieron así y de igual forma tendremos esta aventura gótica, detectivesca, noire contada en el universo de este nuevo Batman. Y la verdad es que se ve demasiado interesante desde que vimos el primer tráiler. Recientemente el insider Daniel Richman ha revelado un gran spoiler de la película y Richman es alguien que ustedes ya conocen. Este insider ha sido bastante bueno en dar información de Spider-Man No Way Home. Incluso recuerdo que en su momento este insider había revelado que la batalla final de esa película iba a tener como a 60 variantes de los villanos principales, los cuales aparecerían por portales y técnicamente eso sucedió en el filme. Ya que durante la batalla final vimos siluetas formándose en el cielo y todos ellos eran villanos del multiverso. Richman ha sido bastante acertado con las filtraciones, sé que en el pasado se ha equivocado, pero desde el año pasado ha estado acertando en casi todo. Esta vez ha revelado que en The Batman tendremos a un Joker y es interpretado por un actor del UCM. Spoilers, Barry Cogan interpreta al Joker en The Batman. Sabemos que el actor Barry Cogan, a quien conocen como Druig en Eternos, está en la cinta del director Matt Reeves. Desde el anuncio del casting se dijo que él estaría en la película, pero hasta ahora su rol se ha mantenido en completo secreto. Hace poco se había dicho que su Joker aparecería en una escena en Arkham, cuando Batman entra a hablar con Edward Nygma. Tendríamos al Joker en su celda riéndose y veríamos un poco de él. Esta escena es hecha para darnos a entender que en un futuro este nuevo Joker se enfrentaría al Batman de Robert Pattinson, en una posible secuela a The Batman. Lo que también me parece bastante intrigante es que varias especulaciones indican que esta película en realidad se está desarrollando en un universo que ya conocemos. Sabemos que algunos rumores y especulaciones indican que esta historia se sitúa en el universo del Joker de Joaquin Phoenix. ¿Pero qué hay de cierto en esto? ¿Es esto posible? Yo la verdad creo que sí es posible. Tengamos en cuenta que Arkham es un asilo para criminales dementes. Hemos visto a Arkham en los cómics como un asilo, y también en diferentes adaptaciones sean animadas, live action o videojuegos. Pero es importante señalar que en The Batman Arkham no será un asilo para criminales dementes. Eso se pudo ver en el tráiler cuando Batman interroga a quien sería Edward Nygma quien en su uniforme, en su lado izquierdo, lleva el nombre de Arkham State Hospital. Pero si eso no quedó lo suficientemente claro, un reciente spot de TV lanzado este último 27 de enero revela a Nygma de espaldas en el interrogatorio. Y podemos leer Arkham State Hospital en su uniforme. Recordemos que Arkham también ha sido un hospital estatal en otra adaptación relacionada al murciélago. En la cinta Joker vimos que Arthur Fleck se atendía en el hospital estatal de Arkham. Y era ahí donde obtenía la ayuda social y su medicamento, hasta que hubo recorte de presupuesto y le negaron la atención. En ese universo, Arkham no es un asilo, sino un hospital. Además, fue en el hospital estatal de Arkham donde su madre, Penny Fleck, había sido enviada de joven. Luego de haber sido cómplice de los abusos que su pareja le propinaba a su pequeño hijo, Arthur Fleck. Este detalle nos llevaría a pensar que The Batman y la cinta Joker podrían estar conectadas. Otro detalle a señalar es que en el spot de TV tenemos un gran mural con recortes que dice la verdad sobre Gótica. Estos recortes tienen a diferentes personajes, entre ellos la familia Wayne. Pero hay un cartel que dice Thomas Wayne para y la palabra asesino tapa lo que sería la palabra alcalde. En la cinta Joker, Thomas Wayne se estaba lanzando como alcalde en Gótica hasta que las cosas se salieron de control. El caos generado indirectamente por Arthur Fleck hizo que los Wayne sean asesinados por un manifestante en un callejón. Ese manifestante sería Joe Chill. Pero es curioso que tanto en The Batman como en la película Joker tengamos a Arkham como un hospital estatal y a Thomas Wayne como un candidato a la alcaldía de Gótica antes de morir junto a su esposa. Pero el problema es que en The Batman el actor que interpreta a Thomas Wayne sería Luke Roberts. Mientras que en Joker es Brett Cullen. Ambos actores son diferentes y notablemente uno es más viejo que otro. También Alfred Pennyworth en Joker es interpretado por Douglas Hutch y en The Batman es el conocido director y actor Andy Serkis. Pero esto sí podría justificarse ya que Serkis se ve mucho más viejo que Hutch, así que se podría decir simplemente que él envejeció. Como información adicional en redes sociales se estuvo hablando acerca de una de las funciones de prueba de The Batman que tomó lugar el año pasado. La cinta habría estado siendo probada desde finales del 2021 para modificar ciertas cosas o añadir otras. Incluso algunos asistentes que han ido a funciones recientes de The Batman habían confirmado que el corte de la película que vieron fue de 4 horas. Pero la cinta para los cines será de casi 3 horas. Ojo, lo que les estoy por decir, lo que les estoy por revelar corresponde a una de las funciones de prueba del año pasado. Por lo tanto esto podría haber sido omitido por completo del filme. También cabe la posibilidad de que esto sea falso o puede de que sea real y a las finales lo hayan puesto en la película. Según asistentes a esa versión de la película del año pasado de The Batman tendríamos referencias directas al Joker de Joaquin Phoenix. Se mencionaría la noche de los disturbios en Gótica y que eso inspiró a varias personas a levantarse. Dando a entender que lo hecho por Arthur Fleck hizo que otros villanos de Batman se levanten y tengan sus historias de origen. Eso es algo particularmente interesante porque si esto es así entonces The Batman podría adaptar la historia de los 3 Jokers. Ya que Arthur Fleck sería el primer Joker. El cual inspiró al Joker de Barry Cogan también. Para que este sea el segundo en portar este manto en la actualidad. No se menciona que pasó con Fleck pero al parecer él seguiría con vida solo que nadie lo ha visto hace mucho tiempo. Por si fuera poco algunos asistentes revelaron que si bien es cierto no tendríamos toda una secuencia dedicada al asesinato de Thomas y Martha Wayne. Si veríamos una especie de breve flashback donde el Bruce Wayne de Pattinson recuerda la noche en que murieron sus padres y la escena que pusieron fue la que vimos en Joker. Además también revelaron algo del final que fue bastante interesante y esto es una alerta de spoiler por si no quieren escuchar lo que está por venir. Si esto termina apareciendo en el corte final entonces será severamente spoileado. Según esos reportes Bruce quema su traje al final de la cinta debido a que se entera que sus padres estuvieron involucrados en una sociedad secreta de gótica la cual sería la corte de los búhos. Pero él estaría siendo tentado a formar parte de la corte posiblemente como su campeón. Eso quiere decir que tal vez quieren que Bruce Wayne sea Talon. Como les dije antes veremos si todo esto termina siendo cierto. Pero en cuanto a The Batman formando parte del universo de Joker creo que es algo que podría encajar. Creo que se podría justificar y lo vería como algo orgánico. No afectaría en nada el desarrollo de Joker 2 porque la cinta puede seguir contando la historia de Arthur Fleck en el pasado. Cuando él fue puesto en custodia en el hospital estatal de Arkham. Y también ver si logra escapar de ahí. Y como se empiezan a levantar los villanos en Gótica. Ya que la ciudad fue dejada en un completo y total caos. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? ¿Crees que tendremos a un Joker en The Batman? ¿Crees que la película de Robert Pattinson se conecta con la cinta de Joaquin Phoenix? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!